Tranquilo, ya he ayudado a abrir el personal a pasárselo Eso luego, ahora mismo estamos con otra fase El primero hay que llegar El primero hay que llegar al final Yo aviso, yo la tercera parte no la sé Chicos, miren, podemos pasar por los estandartes Que sería el primer paso O podemos pasar de los estandartes e ir directamente a las pruebas Lo que prefieren Si van a empezar del principio, mejor estandartes, así pillan Sí, es mejor hacer los estandartes Para así ya... Hombre... Yo puedo ir a atacar o defender, me da igual, ¿eh? Yo me quiero a defender o atacar Yo es que atacar nunca ha ido, pero claro, así tampoco se aprende Atacar es muy simple, tú te vas con la persona al estandarte que sea Y le pegas a un bicho tocho que va a salir de vida amarilla Bueno, lo mates es estandarte, sale Hombre, los cazadores vienen bien, ¿no? La parte difícil es defender La parte difícil es defender Yo estaba bien parado ahí, esperando que me abrieran Yo estaba bien parado ahí, esperando que me abrieran Yo estaba bien parado ahí, esperando que me abrieran Yo estaba esperando que nos abrieran, me Y nadie nos dijo, mira a ver qué malos son estos, me No habíamos Una entrada bien épica ahí, pero que, pucha, no nos pusieron a abrir Aquí no te vas ahí, te quedas en la puerta, esperando Bueno, pues entonces tiene en ataque quien defiende Yo me quedo defendiendo Yo voy a atacar, o en qué caso Venga, yo también Tienen que defender Tienen que defender aquí, chicos O en qué caso Tienen que defender Vale, eh, hay que defender aquí abajo, gente Donde estoy yo No, no, ya está, ya está, no, no Me he equivocado Eh, estén en... Quédense arriba, quédense arriba Aquí hay que atacar Aquí arriba donde está el báculo, ¿no? Sí Donde está el símbolo del perro, ahí tienen que... Ok No dejen que se acerque ningún... ningún cabal, eh Y cuando salga el consejero, que es un... Síónico metido en una cúpula, vayan y peganle un puñetazo Sí, que tiene en barra amarilla, no se puede acercar a la... Se la llevo, eh, cabrón Si llevas ciertos armamentos, que te puedes acercar Si los estabilizas de un escopetazo, pues ir a por él No, de los que estamos atacando, que me piso la cabeza Digamos en el caso aquí, donde yo veo que ahí en medio es necesario defender esta parte de acá Fuertador Fuertador Defiendan, defiendan todos los lados Sí, donde... Si, en este... Donde esté el destrozo Ya esté... Sí, sí, ahora hay que acercarse, pillarlo y subir No tengan miedo de usar la ulti, eh... Es la super, si quieren usarla, usenla para limpiar Mira, te lo doy en el puente, yo voy en... Vale, tenemos que ir al sol Al sol, venga Cuidado Eh, qué... qué hacéis ahí? Tenéis que defender, chicos Aquí estoy vendido Pero por qué se ha ido todo el mundo a atacar y se han salido a defender, chicos No, es que... es que fui a sol y vi a cinco personas allí, y aquí uno, solo Está abandonado No Quédense aquí, en la zona defendiendo Y solo van dos a atacar No tienen que salir para nada Muerto O sea, mi pregunta es esta, mira... Donde él pone el pack y luego en esta zona hay que defender Sí Hay que dejar ese metro de acá O sea, ya hay una opción y dos por ahí Ya hay, ya hay... No, además lo que se ha sacado tiene en invencible Ya nada Joder, tío Vamos a ver... esto es un descontrol No nos hemos organizado para decir quién ataque y quién defende y entonces por qué se han salido antes de la zona de defensa Pero es que tenían que defender Aquí sigue el báculo todavía Bueno, yo me quedé ahí en medio Hay que llegar a ser donde ponen la llave No sé, ustedes dos sí, pero Yo digo que estaban en sol cuando yo he subido He visto a dos personas llenos de asol Bueno, tendrían que estar teniendo Ok, yo estoy acá con... En este, como tiran a todos Bueno, si pueden ser 3 y 3, pero siempre es mejor 4 que te estén viendo Ok, estoy en el sol acá Ya que hay buchada de oceónicos que vienen en bolas Hay una bola afectada de oceónicos Cuando lo veáis, hay que dar un tuñito Y no lo estudiar, que no lo roba Ahí va el siónico ya Han cogido ya el estandarte Que alguien de allí vaya a defender y yo voy a atacar, por favor De los que estáis aquí Uno de vosotros quiere ir a defender, venga Venga, voy yo mismo Sígueme Pero, ¿por qué se salen de la zona de defensa? Métanse, por favor Que hay uno solo aquí Bueno, vamos Estamos aquí abandonados Créense por la zona Ojalá no salen ¿Qué símbolo es el siguiente? Ah, las espadas hay que ir A ver, el que tenía que atacar conmigo, ¿dónde está? Tiene que bajar para abajo Sí, porque yo aquí estoy en el medio de esta y no estoy entiendo Que me acertó el momento Hay que entrar sobre todo los de la caesta Que eso es lo que me roba las llaves Pero, ¿por qué han cogido el estandarte? Estamos aquí, uno, dos Los cabrones se han tomado ahí ¿No mataron al consejero? Claro No, al consejero sí Nos petaba el de la cresta que ha venido aquí Por favor, tienen que defenderlo Trata de vez en cuando ¿Cuántos o dos va aquí? No sé No sé Vale, el sol Otra vez, dos en sol Tío, que tienen que defender y no tienen que ir a atacar Carajo ¿Qué hacen ahí? Nada Chicos, ¿por qué están en sol? Hay que defender el perro No, pero defender la zona en la que hay que poner los estandartes No hay que defender el sol No hay que defender el perro Estoy aquí solo Bueno, está otro conmigo Estamos game y el estrodo Todos para la zona donde hay que poner los estandartes Vengan Vengan todos aquí Vamos a ver Cuatro tienen que quedarse en esta zona defendiendo Y dos tienen que ir a atacar Porque ya nos ha quitado el estandart de cuatro antes Entonces vamos a aclararnos, ¿vale? ¿Quién va a atacar y quién va a defender? Yo ataco Vale Entonces yo voy al ataque y ¿quién más ha dicho? Sí, José Pues vente conmigo Y que nadie más salga Carajo Es muy simple Pues, siguiente Espadas, vale Abajo Y que nadie más salga Y que nadie más salga El consejero Busquenlo Allá en medio Ya lo he visto yo Ya voy yo Venga, hay ultimo Hay que ir a copa Mierda del salto, tío No, no, no Dile que se salga Venga, va Dile que se salga Llega, no hay que ir Que lo digo No hay que ir Si no, lo digo No hay que ir La vida está en el que se salga No hay que ir Puedes ir No hay que ir a la izquierda viene uno, y por la derecha otro a la derecha chata venga, ya está hecho ufff te digo lo justo que ha estado gente, ya está hecho bueno, sin entrar no puedo aportar donde está, vamos a ir protegiendo holy shit ahora les han pillado a los millones de mierda de de lumen ay, yo estoy escaso de lumen si no disfruta los pequeños detalles de la vida deduce si porque la han puesto en uno diferente, no? claro si, la han puesto en una hora de semana también si, esta si podéis explicarla un poco mejor ahora hacemos una explicación rápida de cómo se hace tranquilos no 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 vale es muy simple lo que pasa en esta fase cuando hemos matado a todos los enemigos salen dos cristales esos que están brillando ahí y dos de los jugadores tienen que coger cada uno un cristal y ir moviéndose por las luces ¿vale? ¿para qué es esto? esto va a ser para unas flores que van a salir en distintas zonas que van a ir iluminándose cuando comience la fase los jugadores, los cuatro jugadores restantes tienen que coger unas esporas con unas esferas de color morado y tienen que transportarlas hasta las flores que están brillando cuando lleguen los cuatro, los jugadores que tienen las piernas lo que tienen que hacer es pegarle con un rayo a las flores para que se iluminen y ellos puedan coger cargas de esporas estas cargas de esporas sirven para unos perros que van a salir y van a estar patrullando y para hacerles daño básicamente hasta ahora no entienden todo o no necesitan si bien está bien entonces ¿cómo llevamos a cada flor para guiarnos? bajen para abajo todos los que no sepan hay ocho en total ¿vale? esta de aquí es izquierda uno osea izquierda arriba la más cerca esta de aquí es izquierda dos ¿vale? si se quieren si quieren pueden ponerse por aquí por arriba ¿vale? por los saltando por los perlaños como si fuesen los que llevan la piedra y lo pueden ver más fácil ahí está I3 allí en el otro lado está I2 donde está este chico y aquí está I1 ya lo tienen localizada a las tres ¿vale? ahora aquí dentro dentro de esta zona por aquí por en medio del mapa a la izquierda está una junto a un árbol enorme esta se llama árbol ok porque es la que está en medio si bueno es que hay dos en medio ¿vale? pero como cada una está en un sitio distinto se llama de forma distinta que vale luego vamos al lado derecho ¿vale? funciona de la misma forma solo que con derecha esta es derecha 1 está simétrico si vale aquí hay otro derecha 2 está aquí junto a la fuente este bueno junto a un Stank parece extraño aquí atrás hay otro si esa de ahí atrás es la de en medio del lado derecho esa se llama rocas ¿vale? porque está entre las rocas mentira entonces derecha 2 y derecha 3 está aquí junto a un pilar de rival esta de aquí vale esas son las 8 las 8 flores entonces ¿qué tienen que hacer los jugadores de las piedras? los jugadores de las piedras tienen que ver donde se iluminan las flores por ejemplo si ilumina derecha 2 pues dicen derecha 2 y los jugadores que llevan las esporas los 4 tienen que venir aquí y el jugador con la piedra tiene que iluminarla básicamente exactamente desde las piedras aquí arriba que están brillando el chico que tenga el arma prisma equipada tiene que disparar a la piedra ahí a la flor quiero decir cuando los chicos con las esporas lleguen y se metan ahí básicamente mira ahora vamos a hacer una prueba cuatro de los jugadores que llevan las esporas y uno lleva el prisma voy a coger yo el prisma me vengo por aquí me parece una cosita amarillita ahí al lado del álbum a ver cuatro de ustedes por ejemplo quienes sean vengan por aquí ahora le digo derecha 2 vengan para acá todos todos juntitos vale tienen que seguir a uno siempre no pueden estar separados vale llegarían los cuatro se colocan ahí abajo los cuatro juntos volt colóquete ahí abajo llegarían los cuatro y el de aquí arriba que tiene el prisma Juan le da cuando tengan los estos y ya está y le estaría a puntos y porque has cogido el otro prisma si se puede saber porque se me ha ido la huella está bien pues nada hay que matarse bien hecho la verdad es que he dicho bueno voy a cogerle y se me ha ido la pinta bueno mira si sabe dónde están los perros cómo lo vamos a hacer vamos a ir todos a matar a esto o matamos matamos todos a hua o cómo vamos eso es lo que me ha faltado por explicar pero no me han dejado jajajaja se me ha ido la risa los jajajaja tiene ya el mapa de donde está cada flor ¿no? saben cuál es cada una vale perfecto exactamente ¿saben los nombres también? si árbol, roca Y la I número Vale, vale Para que no se líen Va así, ¿vale? Izquierda 1 es la que está más cerca de la base Izquierda 2 es la que está en medio Y izquierda 3 es la que está más lejos En el fondo de la zona Y en derecha funciona de la misma forma Exactamente, hay roca y árbol Que son las que están en el centro Si toca en la izquierda en medio Que es donde está el árbol Dices árbol y ya está Vale, cuando matamos a los enemigos salen los pirismas Vale Ahora Lo que me faltaba por explicar que no puedo ir Es que salen perros, ¿vale? Que van a estar haciendo patrulla como he dicho antes Y nosotros tenemos que coger los potenciados con las esporas Para conseguir daño y poder pegarles Porque si no, no les hacemos nada Entonces ¿Cómo nos pasamos esto? Cada uno tiene que ir a por un perro Y dejarlos tocados en la primera ronda O si pueden, matarlos en la primera ronda Pero si no se pueden Los dejan tocados y nos volvemos Porque si matamos a un perro Y dejamos a otros vivos Se cabrean más rápido Porque cuando pasa cierto tiempo Mientras estamos cogiendo poras Se empiezan a impacientar Y cuando acaba el tiempo Empiezan a entrar Y tenemos que volver aquí dentro Porque si no morimos Entonces cada uno tendría que ir a por un perro Entonces Uno de los perros se viene aquí A donde estoy yo Entonces ahora cada uno Tiene que decir En qué flor quiere quedarse ¿Quién va a quedarse aquí en izquierda 1? ¿Quién es donde estoy yo? Vale Gamer, para ti era de izquierda 1 Ahora, otro viene aquí Árbol ¿Quién se quiere quedar aquí en árbol? Vale Yo Quedad tú Quedaos cada uno en vuestra flor, ¿verdad? Ahora Los de izquierda 3 y derecha 3 Van a ser los que lleven los prismas, ¿vale? Entonces, ¿quién va a llevar prismas? Yo te lo llevo uno Tú vas a llevar uno, ¿vale? Yo A mí me gustaría moverme con las esporas por debajo Para llevar a la cendra Porque si no nos pueden pillar los prismas Bueno Entonces ¿Quiénes quedamos sin flor todavía? José, yo y Y este hombre Si no te quedas quieto Vale, super Y super Es el último que queda, ¿no? Ah, no Y Electro Vale, entiendo que nosotros cuatro Como nosotros Tiene que llevar el prismas que queda Yo lo llevo Yo mismo Vale Eh, bueno Por voz no me guigo ¿Quién es? Electro 2 Ah, Electro 2 Vale ¿Electro 2 y quien más llevaba prismas? ¿Quién es? 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 Electro 2 otra vez Ah, a ver Tú llevas los dos Es faltado Yo llevo los dos Uno que da razón Es faltado otro Alguien se tiene que acuercer José José Uomei Uno de los dos tiene que llevar el prismas ¿Quién de ustedes va a llevar el prismas? ¿Quién de ustedes va a llevar el prismas? Que no tenga miedo Cualquiera de los dos Ah, no, José Coño Que tú estás aquí en la flor de... Yo no estoy aquí en flor Para eso Me nervio Vale Sería entre Bolt y... ¿Quién más? ¿Quién? Ah, bueno Bolt ¿Qué pasa? ¿Puedes llevar tú el prisma que queda? Vale, voy a intentar Muy bien Tú vas a llevar el prisma del lado izquierdo, ¿ok? Ok Entonces Tú te quedas con la flor En la que... En la que has estado aquí todo el rato De izquierda a tres manos Ahí es donde vendrían... Y... ¿Electro? ¿Electro o derecha a tres? ¿No? Para mí Como tú coges el... Como tú coges el prisma a la derecha Sí, te tienes que venir a la derecha a tres Por el perro que venga aquí a largar ¿Qué es esta de aquí? ¿Dónde estás tú es derecha a dos? ¿Dónde viene? Ah, lo que cojones es de... Es de aquí, ¿no? Sí Entonces cuando se alumbra acá le tengo que decir izquierda a uno Esta de aquí es derecha a dos Eh... ¿Qué es que quiero decir? Cuando... Cuando... Brilla la flor en... Izquierda a uno, por ejemplo Dices izquierda a uno Que estás en la izquierda, sí Ok Ah, pues ya nada más eso no he dicho ¿Quién quedaba sin flor? Me falta uno, sí Aquí en la dos, no sé si habrá uno En izquierda a dos, no sé si habrá... No, en izquierda a dos no va ningún perro Oh, bueno Eh... Creo que queda Omen sin flor, ¿verdad? Eh... Falta alguien o... O sea... A uno de la derecha Omen, ven conmigo Mira, mira, es que aquí en izquierda a dos yo veo que hay flor también Sí, hay flor, pero ahí los perros no van Oh... Porque son seis, no son ocho Entonces hay dos flor que siempre se quedan solas Que son las dos Eh... Las número dos Por así decirlo Omen... Eh... Como... Tú puedes liarte un poco, ¿vale? Tú vas a irte a por esta Por derecha uno que es más cerquita, ¿vale? Esa va a ser la tuya Y yo me iría por el último que queda Que se metería entre rocas O se va derecha dos Si a esa se vuelve loco el cabrón Entonces ya está, ese sería el orden Pues vamos allá Cuando... Cuando... Cuando los perros empiecen a largar O sea, cuando... Cuando produzcan su audios iónico Como se llama Cada uno tenemos que ir a por la flor que... En la que se va nuestro perro y pegarle, ¿vale? Vale Si conseguimos un multiplicador de sesenta o sedenta y dos o más Los intentamos matar en la primera ronda, ¿vale? Si no... Los dejamos tocados y la segunda o la tercera ya los matamos, ¿vale? Vale Bien, entonces Lo que vamos a hacer ahora es todos venirnos aquí, ¿vale? Los que vamos a coger esporas, los cuatro Los venimos aquí Vale, cuando ellos cojan los prismas Van a salir cuatro esporas, dos a izquierda y dos a derecha Entonces ahora decidimos cuáles cogemos cada uno, ¿vale? Yo cojo la de izquierda, la que está a la izquierda del todo Y tú coges conmigo la que está en la izquierda también, ¿vale, Guilme? Si, igual, ok Y ya José y Super las de la derecha, básicamente Cuando estemos abajo, siganme, ¿vale? No se separen de mí Eso sería todo De los atras de él, ¿quién se pone para disparar el prisma? Ah, bueno, si Casi se me olvida Cuando estén arriba con los prismas, ¿vale? Cada vez que Cada vez que consigamos esporas de una flor Van a salir cabales Con... Con... Eh, ¿cómo se dice? Con fusiles Que salen de las puertas azules de allí Entonces ustedes lo que tienen que hacer es Desde los rayos amarillos Tienen que pegarles y matarlos Ah, eso sería todo Ya cuando quieran empiecen Yo voy con ti va con Juan, chicos En siluva Si, vosotros seguimos, chicos Bueno Cogemos una piel Derecha Coja Dere... izquierda uno Izquierda uno Izquierda uno primero Ahí todos conmigo, chicos Vale Síganme Vamos a meternos, venga No, le diste demasiado pronto Cuando nosotros te llegamos Todos de nuevo para adentro, chicos Síganme No se separen de mí, ¿vale? Joder Ustedes si ven que me muevo Muéranse conmigo ¿Y? Hijo, espera Se me ha caído el puto cabal Cuidado porque los cabales pueden bajar, ¿vale? Vale, han alertado a los perros No tenemos mucho multiplicador Entonces tenemos que repetir, ¿ok? Vale Nos matamos Sí, nos tenemos que matar Pero... ¿ven cómo va la mecánica de... de este...? Ya Claro Exactamente Tuvo el acepto que sale un cabal por ahí, hay que petarle, ¿vale? Bueno, pues ya, pues ya, ya, ya Ya estamos disparando desde la otra Los que estamos abajo como... Tenemos que ir a por las esporas Y tardamos un poquito en llegar a cada una Si no están muy cerca Aprovechen y miren hacia donde salen los cabales para pegarles Ya, ya Esto por lo que veo es la zona más asquerosa de la rain, ¿no? Porque... un coñazo Sí Es debatible, ¿eh? Yo diría que... Calvus da más asco Todavía Es... Muchísimo más fácil matar a los perros que matar a Calvus Que no se te lo digo Eso sí Yo sé que van del mismo rollo de multiplicador Sí, va... Más o menos del mismo rollo Solo hay que... que hay que tener aún más coordinación ¿Tú...? Se les ha dado un momento Eh, su instante, chicos ¿Tú...? ¿Hit? ¿Tú lo has hecho alguna vez? Eh, Jit? Tú has hecho esto una vez Me lo he cambiado de sitio Además me gusta mal Villani Ya no sé de donde sale Cuando quieran Te hagan cuidado los que están arriba de los prismas, ¿vale? Porque si van saltando y los perros los ven Bueno, pueden verlos, mejor dicho Derecho a uno Derecho a uno Tienen que ir diciendo, chicos No, 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 no José, no puedes hacer eso Ah, vale, perdón Ya aclaré antes Que tienen que seguirme a mí Que no se pueden pasar Porque si no pasa este tipo de cosas Ah, vale, pues no te tienen que ver, ¿no? Es como... Es como lo de la primera raid, ¿no? Yo ya me he hecho la raid varias veces No, que digo que es como lo de la... Lo del laberinto de la primera raid de Destiny Ah, ¿las górgonos? Sí Bueno, esto es más complicado que las cosas Ojalá, en la górgona se podía pasar uno un solo Sí Ahora, hey, que nos hemos cambiado el sitio Yo me quedo con la de la izquierda y tú te quedas con la de la derecha El perro No, ahora queda igual O sea, el perro siempre va al mismo sitio Acepto uno que se mueve Vale, ya están Cada uno en su sitio Primero izquierda Uy, sí, primero izquierda Sí, 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 está bien dicho Uh, están pillados, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Están pillados saltando Hay que tener cuidado con los saltos, Fick Es que si no estés pillando también No, 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 no ¡Vamos! No, falta alguno, ¿eh? Ah, ya está. No, ya están muertos. Ya está la rinda. Todos para dentro. Primero izquierda. Venga. Cada uno su orden. Bueno, te diga, ¿eh? Venga, dale ya. Muy bien. Vamos a derecha 2 ahora, ¿no? Sí. Muy bien. Por aquí corriendo, venga. Izquierda 1, ¿eh? Derecha 1. Cuidado que aquí hay dos perros cerca. Se están acercando. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Vale, aquí tenemos que esperar un poco, ¿vale? Este se gira y viene otro, pero se gira pronto, así que... Vale, viene para acá. Quietos. Hay que lanzarle un hueco cuando veas otro. Vale, eso estaría bien. Estos perros son literalmente cebos, ¿vale? Son como ratas. Son como topos, quiero decir. Así que... Si nos quedamos quietos en el sitio no nos van a quedar. Vale, nos vamos metiéndole ya, chicos. Despacio. Venga, métanse, métanse. Dale ya. Muy bien. Vale, vamos a venir por aquí. Derecha 1 has dicho, ¿verdad? De izquierda 2, ¿eh? Vale, en roca. Tenemos una. Ya. Metidos, metidos, chicos. Venga. Dale, dale. Y hay un cabal aquí abajo, matala. Dale al cabal, dale al cabal. ¿Dónde está el cabrón? Dale al cabal. Mata. No tengo ángulo. ¿Está aquí abajo? Ahí va, ahí va. Cuidado con el perro, ¿eh? Vale, en izquierda 2, ¿eh? Puede que es que viene un perro. No, le toca a la vuelta. Que no lo sabe, cabrón. Y me va a tocar. Cuidado. Puede que es que viene un perro. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a este? Vale, se va el perro. Vale, se impacientan. Eso significa que pronto van a empezar a ladrar, ¿eh? Llegamos a 48, creo yo. Así que... Les hemos tocado. Así que podemos pegarles. Eh... Tienes que... Tienen que decirlo, chicos. De izquierda 2. Llevan barra todo dicha. Venga, 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 venga. Vamos rápido. Vamos corriendo, ¿eh? A ver si podemos pasar sin que nos pille. Vamos. Dale. Nada. Nada. Vale, vale. Quiero que hay alguna la suya, venga. Vamos a pegarles. Vamos a dejarlos tocados, ¿ok? No los matamos. Vale. Pues ahora. Dios mío, ya está más tocado que... El pecho dentro. Debo hacer la vuelta, ¿no? ¡Ay! No soy... El tiempo. No había olvidado decirles una cosa, chicos. Eh... Tenemos que regresar aquí, ¿vale? Antes de que termine de... Antes de que termine de... La fase. Porque si no, nos matan. Que alguien chupa el animes de la piedra. Yo no tengo más... Eh... ¿Alguien puede revivirle? Yo no... Yo no... Tiene que subir. No... Bueno... ¿A quién le tiene que quedar un revivir? Por cojones. Alguien tiene que revivirle, chicos. Voy, 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 voy yo, voy yo. Yo me puedo revivir. Desde luego. Ya está. Ya está, ya está. Vuelve. Vale. Vamos a... Esperar aquí en esta ronda que acabe, ¿vale? Ya la tercera e intentamos matarnos. Yo el mío ya lo tengo para morir, eh. Ni yo. No. Al tercero yo. Da igual. Ya se va a acabar. Vale. Hemos muerto cinco, así que creo que ya no podemos reanimar más. No. En esta tercera no hay... Bueno, queda uno. Sí. Una reanimación, pero... Vale. Venga, cada uno al suyo, eh. En esta intenten no morir. Y los sacamos. Y vamos a intentar matarlos también. Eh, diga un flor. A ver. Ya la tengo mandando una. Ya tuvieron los otros para que no crean que sí. ¿Qué flor es, chicos? Ah, tengo derecha uno. Derecha dos. Derecha dos, claro. Por aquí. Izquierda la última. Izquierda tres. No, esta no es la última. Queda una más. Derecha tres creo que es. Está al fondo. Pero hay dos perros cerca. Viene el perro para la flor. Viene el perro para la flor. No, no. Se ha ido. Vale, ven. Pasad rápido, chicos. Pasad rápido. Pasad rápido. Ahí está ahí enfrente. Pasad rápido, que nos vea. Cuidado, que pago. Ah, ya no nos vio. Para adentro. Nada, nada, nada. Vámonos, vámonos. A ver si... Para adentro, para adentro. ¿Adentro? Ah, mira. Yo me he cargado el mío con la granada. Pensaba que no le iba a matar. ¿Lo mataste? Sí. Sí. Pues... No debería haberlo hecho, eh. Ya, pensaba que no le iba a petar la granada. Le quedaba un montón. ¿Cómo? O sea, le quedaba un montón. Si... Si le quedaba un montón, ¿cómo lo has matado con la granada? Bueno, no. La granada, a mí, es una zona mierda de daño. Joder, la de fuego, mete un montón. Le quedaba casi una raya entera. Y le has bajado la raya con la granada. Sí. Imposible. Que sí. Bueno, con una flecha, sumado. Bueno, eso cambia las cosas. Izquierda, tres. Vale, vamos a derecha. Vamos. Esta es la definitiva, eh. Vamos a intentar matarlos. Aquí no hay nada. Es de izquierda. Del otro lado. Vamos a izquierda. Cuidado que va uno para vosotros, eh. De frente. Ya, ya lo veo. Cuidado, 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 cuidado. Ahora se ha dado la vuelta. No hay problema. Vamos. Venga, arrimaos. Dale. Ahí va. Siguiente. Tiene que ser derecha. Aquí no hay más. Derecha o qué. Aquí no hay más. Es de acá, en roca. Adentro de roca. Vale, ya la veo. Sí. Vamos a meternos, chicos. Muy bien. Siguiente. En izquierda tenemos algo. No lo estoy mirando. Vale, sí. Tenemos uno en árbol. En el bosque. En el bosque, chicos. Venga, vamos, vamos. Cuidado que hago un cava. Ahí, ya está. Ya está, venga. Ahí va. Siguiente. En derecha. Aquí, en izquierda. Ah, ya va. Cada uno al suyo. Venga, venga, venga. Cada uno al suyo. No, pues no me lo había matado. Mira qué bien. Mira qué bien. Pues no sé poco más que tenemos, güey. Ahora ha sido un pequeño. Vale, ya me ha matado al mío. Voy a ayudar a otro. Y lo está pegando al mío, si se puede saber. No sé. Mete, mete, mete. Ah, coña. Él tenía toda la vida llena. A ver qué, el de derecha uno de quién era, tío. ¿Cuál? El de derecha uno. Pero, Ope, en la primera ronda, ¿qué hiciste? Porque al medio tiempo ha... Creo que Super vino a pegarle al mío, que estaba en derecha dos. Omen. ¿Cuál es tu perro, Omen? ¿Y te fuiste a derecha dos? ¿Y no has pegado en la primera ronda el de derecha uno? Tampoco. Ah, sí. El de la izquierda... Él le he ido a pegar yo. Ya me había cargado al mío. He estado buscando otro automata. El mío era... El mío era el de izquierda tres, pero... Cuando llegué le estaban pegando. Omen, ¿dónde estás? ¿Tú quién eres? Tú eres el que has dicho izquierda tres. Tú vete a la derecha tres, ahora. Hemos cambiado de sitio. Sí, el de aquí también estaba entre la derecha uno. Omen. Darle lo máximo posible... En la primera ronda, pues. Se me ha muerto la puerta. Yo me caí en la raduna ahí. No podemos gastar... Rennes, no es así. Nada. A mí ya no me queda. Omen baja, pero no estoy ya. One, pégale con la... Con todo lo que tenga de... De pesada en la primera ronda. Y en la segunda, pues... Bueno, y en la primera ronda le puedes pegar con toda la pesada. El perro que tú le tienes que pegar, viene... Y después déjalo tocado. Viene aquí el perro que tú le tienes que pegar. Con la pesada. Sí, sí. Yo en la primera le pego con la pesada... Con la especial y en la otra le pego con asustos. HIT. Sigue a Electro 2. Sigue a Electro 2. HIT. Bueno, cuando quieran, chicos. Espera, espera. HIT. Falta una izquierda aún. Sigue aquí. Sígueme a mí. Un momento. Tú sígueme. HIT. Sigue a Electro 2. Sigue a Electro 2. Ven. Tú ahora que estás en la derecha tienes que ir desde la derecha. Al final. Bueno, a mi me pilla ya tomar por culo y perder mucho tiempo Por donde esta la flor Esta por aquí, no, ah aquí Vale, tu tienes que ir a de aquí Pero bueno, lleva el cristal tu? Si Si, aquí lleva el cristal Que he oido decir a alguien que ha ido de la izquierda, digo, de la izquierda no lo teníamos que haber cambiado Igual ha sido ese fallo Puede ser, puede ser Si, porque yo me fui a buscar al de la izquierda y ya no estaba No, todavía reventa ya el pobre Vamos Yo lo que sé es que si matas al perro corre para el siguiente Derecha 2 Claro Izquierda 1 Izquierda 1 primero Siempre que sea 2 es el 1 el lado contrario primero Eh, quien falta? Vale, vamos Dale Vale Vamos Entramos Ahora vamos a ver 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 Vale Vale, vamos Dale Aquí izquierda 3, izquierda 3, arriba Arriba Vale Vale, vamos para izquierda 3 Para atrás chicos Después al bosque eh Ahí está el bosque Cuidado Cuidado que abajo está el perro Vamos a pasar rápido por aquí Corre Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Alguien lo ha visto en los perros Lo ha pasado El campillo saltando, el otro sale de taba el No, que cojones, yo estaba quieto en la luz No, vamos a repetir, 24 como un poco Joder, que te digo que la granada casi le baja una barra, ahí solo están 24 Acabo de tirar a la mirable y Dios, joder No, si lo que no sé es cómo va a pillar a mí, que estaba en el cabezón sin moverme Bueno, yo creía que uno de nosotros vio Que va, ponía electrodos alertado al perro ese, como se llame Mira, eso he hecho con la granada solo Es de las llamas, linea, le mete a ese perro, me cago la hostia, pobrecito No sé, ya abajo vais bien, lo que no sé es cómo cojones me han pillado sin moverme ni Vamos Derecha, izquierda 1 Somos derecha 1, la tuya es derecha 1, en la mía izquierda 2 Bueno, derecha 1 Joder, nos podemos equivocar así Tu lado siempre es derecha O sea, tú no crees De hecho es para adentro, de hecho es para adentro, que os pegue Dale, dale, dale Cuidado, dale, dale, dale Así que no la veo, eh Está izquierda Está viniendo Vale, en cuanto hagamos esto volvemos a este punto, ¿ok? Vale Vale, vamos rápido Vamos rápido que viene un perro para el otro Sí, bastante rápido Venga, dale, dale, dale Para adentro, para el árbol Venga, 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 venga En el árbol, en el árbol, tenemos otra En el árbol Espera que se mueva No llega Ya no llega, creo Ya está aquí No, ya está Ya nada Ya está, da Ah, ya ha explotado, ya la veí Siguiente flor Estoy buscando Derecha, en roca, en roca En roca Mata, mata al cabal este En roca Mátalo, mátalo, mátalo Adentro Venga, vamos Vale Mierda ¿Por qué me ve? Pero es que no sé por qué me ve Aquí arriba Muy bueno, de arriba No, ya ha muerto Ya hay que repetirla Estén atentos a los cabales, chicos No se les escapa Yo lo que no entiendo ¿Por qué cojones me está viendo ahora de esta arriba? Si no me muevo ni nada Porque disparaste Y eso les lleva la atención Si solo he disparado antes Y ahí estaba el perro sin hacer nada Para matar al cabal Es que no he disparado Cuando me ha visto no he disparado Me agacharé a ver qué cojones pasa con el perro ese Me ha cogido cariño No se les da Derecha 1 Izquierda 2 Aguas que ahí viene el perro Venga, dale Aguas que unos cabales Vale Quietos Cuantos se gira empezamos a tirar Venga, corre, que uno llega al otro Vamos Parar gol de nuevo, venga Siguiente Izquierda 3 Hagan eso chicos Aquí está en derecha Derecha 3 Cuidado, cuidado Dale Para atrás, para atrás, que viene, que viene Va, pasamos por aquí No empujar, no empujar No empujar No empujar No empujar No empujar No empujar Vayan volviendo, vayan volviendo a la base, venga No empujar Si Pongan No empujar Pongan Si 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 Yo al mío, a alguien le estaba pegando Voy a reanimar Voy a reanimar al Dario No sé cómo se te da la vida El mío creo que está Fatal, ¿eh? De vida, en plan... Va, al de la izquierda no lo habéis tocado, ¿eh? Al primero de la izquierda Están todos muy tocados de vida, todos los perros El primero de la izquierda está como nuevo El mío también está... El primero de la izquierda está nuevo, nuevo ¿Por qué no le ha pegado el que tenía el primero de la izquierda? Eso se puede saber ¿Quién tiene un izquierdo? Vamos a árbol No sé, el primero de la izquierda sabrá que es su perro, macho Venga, acercad Vale, siguiente Vale, siguiente Me voy a pegarle a ese Miren, vamos a matar a todos nuestros perros Y dejamos al primero de la izquierda para el último Y ya está Mira, el de segunda en derecha está nuevo también En roca tenemos una Pero no, ¿por qué se meten tan rápido? Coño, espérense El segundo en derecha también está nuevo ¿Y qué es la flor? Aquí en derecha dos Segundo en derecha no puede estar nuevo Porque lo habéis dejado muy tocado No sé si es segundo o tercero, pero es uno de los dos Segundo o izquierda No puede ser Vale Bueno, vamos a matarlo y vamos a por ellos después Madre Dios mío ya está muerto No, 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 está El de derecha dos está muerto Falta Falta otro Pero vamos a ver Porque si quedan perros sin tocar No tiene cada uno un perro ¿Qué cojones está a la izquierda? A ver, que lo diga ahora Vamos a repasar los perros Porque como que están confundiendo mucho con él Por favor A ver, repasamos cuando hagamos limpieza Si lleváis cazador La granada de vacío La que hace llamas a lo ancho Se ha quitado un montón Le quitáis casi un tercio Vamos, yo al menos lo que le quito Hombre, ya si llevas lo del humo Le haces la combo con la granada Vamos a ver Bajad todos Ah, no estoy yo Vale Bolt Tú aquí Ponlo a alguien Ok Tú ahí Si Bolt es el que corre Yo ando en izquierda Allá en derecha Que está con el cristal Bueno, los que llevan los cristales se vienen aquí ¿Vol dónde está ahora mismo? Yo estoy en derecha De este lado Poco más a cambiar Pero es que ellos dos no encuentran a sus perros Son las más fáciles de encontrar Nos quedamos cada uno en la flor Y hasta que no estemos todos asignados Nos movemos y ya está Claro A ver si no es un link Entonces Bolt tiene izquierda a uno, ¿vale? Onen viene a la derecha a uno ¿Sí? Árbol era yo Vale, tú vas a verlo Bolt Bolt, ¿qué flor tienes tú? Yo estoy en izquierda a uno Así va Vale, bien Uno que se le ha caído O se ha pirado Una de dos Yo creo que se ha pirado No, no El leones yo creo que se le ha caído Dice que Que tenía Tormenta Tormenta, sí Voy a preguntarle por WhatsApp Bueno, yo me he quedado en mis perros Oye, que está asignándolos Hostia Yo con 36 A mí yo le tumbo Ahora no, que no tengo pesada Bueno, mientras se conecta a este chico Voy a aprovechar Vale, voy a echar un meo Dice que le va a tardar en volver Que Que a lo mejor será que busquemos a otro Pero yo también Si Si el se vaya También me lo tendré que ir Yo ahora vengo Un minuto Voy a hacer pis Yo voy a ver 6-5 ¡Suscríbete! 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 buscar a otro tambien, ya lo siento, pero si no te lo habrá por nada es que bueno, muchas gracias de todas formas ah, nada ok vale a ver somos 4 ahora mismo, no? mhm si ah, vale pues a ver la oportunidad a ver ya que con cada uno vayamos a nuestro perro en dos rondas tienen que caer tranquilamente ok 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 Vale, ya envié el mensaje, ahora solo falta que la gente responda. Casi. Yooo, que voy para dentro. Hostia. Eh, veo una raya de hueco. Otra. Hostia. 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 Gracias. ¿Y esta arma como la conseguiste tú? ¿Qué arma? Esta que andas al tránsito. ¿Esta? Sí, esa. Me la dieron un exótico. Bueno, me la han dado cuatro. Muy buena. Es el arma especial de él. La verdad que si tengo que quejarme de alguna parte de los perros, sea de lo que menos me guste. Bueno, y el calus también es un cabrón. No, 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 no. No, 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 no. A ver, bueno, mira yo la lista de amigos. A ver si tengo alguno que lo quiera hacer. Me han liquido bien. Hay uno que está haciendo Ray. Otro con 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 Ray. ¿Qué te habrá hecho yo? Pues me has empujado Habrá sido otro cazado Es el único De aquí nomás hay titanes y hechiceros Pues hago un titán o algún hechicero Que se habrá mis cazado Me han puesto las máscaras del año pasado Hostia Ya llegó el otoño Que verga No se mete nadie Si no entro que alguien pronto os vuelva Y ha quedado dormido en la silla Yo los que tengo todos están haciendo incursión Gracias por ver el video Bueno, somos cuatro. ¿El desafío de los nueve cuándo empieza? Viernes, hoy. No sé. Sí, pero no sabía si ya lo habían puesto o estaba aún sin poner. Déjame checar. Este, pues ya está. No, espera, dice disponible de viernes a lunes. Creo que hasta el rato como a las 10 de aquí de Pacífico lo ponen. Y faltan dos horas. Por aquí lo suelen poner. No, falta una hora. Una hora. Ajá. ¿Cómo si cuesta y tres? Es hora a las 7 de la tarde. ¿Por qué lo pueden a las 10 de la mañana? Para los madrugadores. Ah, güey. Aquí lo malo es que los mantenimientos nos pillan siempre por la tarde, toda la puta tarde. Aquí toda la mañana y yo nada más tengo libre en la mañana porque en la tarde voy a trabajar. Y en la mañana no puedo jugar porque está en mantenimiento esta pendeja. Yo trabajo por la mañana y justamente por la tarde todo el mantenimiento. Me cago en la puta. A dormir llega. Pues que me he hecho un sueño. Para mientras me pongo a jugar burrito bisón. A ver si responden ya a la publicación. Yo también, carajo. Voy a beber agua. Ahora tengo. Ok. Que verga. Voy a beber agua. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Que mierda. Que mierda. Puede que tengamos agua. Voy a ponerle al grupo del clan. A ver si hago un oro de. Vamos a ver los próximos. Si. Bueno, es de 300 minutos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.